la internet de las cosas a grande rago es lo siguiente tú tienes la web en este caso es la internet los cuales se comunican con distintos usuarios o clientes remotos estos son usuarios remotos estos usuarios remotos se conectan a través de internet a algunos servidores tú sabes que hay muchos servidores hay miles de servidores que están funcionando y ofreciendo servicios entonces la idea detrás de la internet de las cosas es como un usuario x es capaz de conectarse con un servidor en específico en donde en ese servidor está funcionando una batería de sensores estos sensores son los conocidos como sensores inteligentes recordando lo que es un sensor inteligente entonces tenemos un sensor inteligente el cual censa algún dato algún fenómeno y que tiene capacidad de programación que eso es lo que lo hace que sea inteligente y que esté muy bajo costo entonces en esta actividad tú deberás investigar en los recursos que están en la plataforma que son tres capítulos en formato pdf capítulo 01 pdf capítulo 01 pdf capítulo 02 pdf capítulo 02 pdf y capítulo 03 pdf ellos están asociados a la actividad 1 que es la que estoy explicando en este momento en estos capítulos entonces tú encontrarás información de qué cosa es la internet de las cosas en estas palabras estos capítulos te explicarán de manera general y detallada cómo nació cómo se relaciona con la web cómo funciona porque es un nuevo paradigma cómo se conecta con los servidores cómo se intercambia los datos o sea todo lo que tiene que con la internet de las cosas la internet de las cosas es un nuevo paradigma lo que significa que está siendo explotado y estudiado se piensa que el resultado de la internet de las cosas es insospechado puesto que ha abierto una nueva puerta para que los sensores intercambien información intercambien información con los usuarios cuando tuviste los videos introductorios yo explicaba que la internet de las cosas se ha transformado como en el sexto sentido de la humanidad y eso es verdad puesto que existe una gran variedad de sensores y los sensores son capaces de reportar su estado interno al mundo en este caso a las personas ok una manera de integrar los elementos que interactúan en la internet de las cosas y en la web de las cosas es a través del siguiente esquema se tiene los siguientes elementos que participan en la internet y en la web de las cosas primero obviamente la tecnología web cuyo protocolo principal es HTTP que es un protocolo extremadamente conocido y muy potente que le da soporte a todos los servicios de la web después tenemos el HTML que es este este lenguaje este protocolo de descripción de textos en hipertexto también aparecen unas tecnologías como por ejemplo el JSON que después voy a echar a explicar con un poquito más de detalle que simplemente es un un framework una forma de poder representar datos en base a una tupla que es nombre-valor se ocupa mucho para el cambio de información entre servidores y dispositivos después tenemos la web de las cosas ok donde también trabajamos con HTTP con JSON y con WebSocket lo WebSocket en cierta manera es una tecnología de programación que permite que máquinas se comuniquen e intercambien de información a través de arquitectura del cliente servidor pero orientado a servicios web es una excelente herramienta para hacer que los programas que corren en las máquinas sean asincrónicos paralelamente a eso nos encontramos con todo lo que tiene que ver con internet por lo común protocolo TCP IP Ethernet etc y no es cierto nos encontramos nos encontramos con la internet de las cosas en donde acá podemos tener dispositivos conectados con Bluetooth ¿no es cierto? con SIGBI que son dispositivos protocolos de intercambio de información de sensores con Wi-Fi etc cada uno de estos elementos interactúa entre sí y permite que la internet de las cosas y la web de las cosas intercambien información en otras palabras la internet de las cosas no puede funcionar si es que no le da soporte la web de las cosas en términos de su aparición en la historia de la tecnología de información la web de las cosas nació primero que la internet de las cosas por lo tanto en esta actividad estos elementos son los que tú vas a encontrar en los capítulos 1, 2 y 3 que están en la sección de recursos los cuales tú tendrás que consultar para informarte y responder a las preguntas que yo estoy planteando en los capítulos veamos algunos ejemplos como la internet de las cosas tiene que ver con sensores y dispositivos que reportan información permíteme mostrarte algunos elementos por ejemplo aquí tú tienes un pequeño computador en miniatura que se conoce como Arduino que es un microcontrolador bastante utilizado actualmente y que se ocupa mucho en el internet de las cosas este dispositivo Arduino como lo puedes ver acá tiene distintas secciones eso que ves ahí es el computador es el microcontrolador y esas conectores que ves acá son los puertos de entrada y salida de los dispositivos que este microcontrolador permite detectar en estos puertos que son como puertos de entrada y salida el ingeniero el estudiante el investigador el técnico conecta los sensores y por esta interfaz que tú ves acá que se alimenta acá y este interfaz que es USB lo que está sensando acá a través de los sensores este dispositivo lo envía al computador o por Wi-Fi y pasa a formar parte del internet de las cosas la idea es llevar lo que este micro está sintiendo en términos de sus sensores a la nube a internet para que las personas puedan conocer esa gran cantidad de sensaciones por decirlo así que está sintiendo este dispositivo el internet de las cosas lo que hace es que lleva este conjunto de miles de sensores y miles de dispositivos que están en la web lo llevan para interactuar contigo y traspasar su información este dispositivo se llama Arduino es muy conocido en el internet de las cosas también podrá ver otro dispositivo que es un poquito más sofisticado y que hace lo mismo que el internet de las cosas como el Arduino pero su tamaño es más reducido si tú te das cuenta ese es el microcontrolador esa cosa que está ahí comparado con el anterior que es ese porque claramente este dispositivo en términos de construcción es mucho más complejo que el anterior puesto que su micro es más miniaturizado es una miniatura con respecto con el anterior pero hace exactamente lo mismo ambos sensas ambos tienen capacidad de programación y ambos se utilizan en la internet de las cosas y en la web de las cosas porque se hace hincapié en la web de las cosas porque estos dispositivos que yo te estoy mostrando la información que van a censar a través de los sensores ellos lo tienen que comunicar a través de la web entonces la web en la que le da soporte a la internet de las cosas la internet de las cosas es todas las cosas que son capaces de censar son las que suben esa información a la web y la web se encarga de llevarlo a través de internet a su computador como te habrás dado cuenta hay una variedad enorme de dispositivos por ejemplo acá tenemos otros dispositivos que son pequeños computadores miniatura y que también se utilizan bastante en el mundo del internet de las cosas fíjate por favor el tamaño que tienen que parece que fueran dispositivos como mágicos no porque cada vez son más pequeños y son tan poderosos ambos hacen exactamente lo mismo por lo tanto el dilema para el ingeniero también puede ser cual utilizar la verdad es que puedes utilizar cualquiera siempre y cuando tú puedas programarlos cada uno de tus dispositivos tiene capacidad de programación lo que significa que el ingeniero el técnico tú estudiante puede programar tu idea tu inteligencia la puedes poner acá y va a correr en cierta manera la internet de las cosas lo que hace es que tu inteligencia la envasa y la transforma en electricidad y tú estás corriendo tú estás funcionando en otros dispositivos por eso que la internet de las cosas es un nuevo paradigma porque todavía no se sabe cuál va a ser el impacto que va a tener la humanidad puesto que vamos a hacer que el mundo sea más sensible el mundo es capaz de dar información a través de sensores nosotros tenemos sensores nuestros oídos nuestra boca nuestros olfatos nuestra visión bueno acá tenemos sensores humedad presión temperatura acelerómetro son sensores y como puedes ver cada uno de estos dispositivos tú lo vas a encontrar cuando estés investigando sobre el internet de las cosas paralelamente a los microcontroladores terminando esta introducción de la actividad 1 nos encontramos con algunos sensores fíjate en los tamaños de los sensores para que te des cuenta cómo ha evolucionado la microelectrónica y acá por ejemplo tenemos un acelerómetro que tiene muchas patitas o puertos de entrada y salida y el acelerómetro lo que hace es que te da te mide la aceleración en los ejes X y Z y te dice la fuerza G cuál es la aceleración que experimenta en cada uno de esos ejes los celulares los tienen cuando tú giras un celular y se enciende se apaga hay un acelerómetro eso se puede censar y esto obviamente puede servir de mucha información para un ingeniero o para una persona que está haciendo deporte en bicicleta o quiere saber cómo está su estado de salud el acelerómetro permite hacer eso y tú lo puedes monitorear al revés de la interés de las cosas este es un sensor de temperatura y humedad ambiental te mide la temperatura radial local a donde está midiendo y también te da la humedad relativa del aire por lo común se ocupa mucho para las personas que son del área de las ciencias ambientales o de ciencias naturales para cultivos ese tipo de cosas ambos se conectan a un micro como este y puedes la información de este sensor se traspasa a este micro y este dispositivo lo sube a la web y la web lo tira a la interés de las cosas acá tú tienes un un convertidor analógico digital que es un dispositivo que convierte señales que son analógicas la convierte a señales que son digitales como el mundo digital tiene dos estados uno cero encendido y apagado algo que es complejo se transforma en algo simple lo más importante que aportó la informática a las ciencias es que el mundo que es complejo la informática lo transforma en simple porque son dos estados y es 100% predecible y los sensores funcionan por lo común sus salidas son digitales y es más fácil trabajar con señales digitales que con señales analógicos y acá tenemos otro sensor que es un chip que es un sensor de temperatura de otro modelo pero que hace exactamente lo mismo que lo anterior en resumen cada uno de estos sensores censa lo que tiene que hacer hay cientos de sensores lo importante es que cada sensor se puede conectar con cualquier modelo de microcontrolador y si tú piensas que en el mundo hay miles cientos de miles de sensores que están conectados a distintos microcontroladores y cada uno de ellos es capaz de a través de la internet de las cosas subirlo a la web de las cosas entonces el mundo está siendo monitoreado está siendo sensado constantemente prácticamente en tiempo real por lo tanto en esta actividad en la actividad número 1 un resumen tú te vas a adentrar al mundo de la internet de las cosas al mundo de la web de las cosas tendrás que leerte algunos capítulos que son muy entretenidos muy fáciles de leer vas a desarrollar un poco la comprensión de inglés porque por lo común todos estos artículos están en inglés y con lo que tú leas y con lo que tú investigues deberás responder a unas preguntas que en la plataforma están disponibles y ahí deberás responderlas ¿no es cierto? y entregar un informe que se te va a decir la fecha y el momento adecuado donde lo subirás ok eso por ahora